Después de la mega evolución y los movimientos Z, la octava generación nos trajo una mecánica muy particular, el fenómeno Dynamax, que hace que los Pokémon se hagan gigantes en batalla, pero además puede hacer que algunas especies cambien su aspecto, acentuando o exagerando algún rasgo de diseño de dicho Pokémon durante los tres turnos que dura esta mecánica, de manera similar a la mega evolución, pero dándoles un movimiento único en lugar de aumentos de estadísticas, por lo que en este video explicaremos estas formas. Veremos en qué están inspirados sus diseños y qué secretos nos ocultan, así que qué tal vírgenes, el día de hoy, todas las formas Gigantamax, en un video. Eternatus Vamos a empezar con el Pokémon Eternatus, el cual es el Pokémon que le da origen a la energía Dynamax en Galar, que también cuenta con una forma llamada Eternamax, la cual es la única en no ser jugable, ya que solamente será un jefe durante la historia de Pokémon Espada y Escudo. En esta forma, Eternatus no adquiere ningún movimiento especial, pero a cambio es la única forma que altera las estadísticas del Pokémon normal, dándole a Eternatus un total de 1125 puntos, explicando el por qué este Pokémon no es jugable, siendo el número estadístico más alto de todo Pokémon. El aspecto de Eternatus se trata de su forma con su poder completo, el cual desató la Negra Noche, casi destruyendo Galar en dos ocasiones, gracias a su capacidad de generar energía infinita. Siendo en ambas ocasiones detenido por Calyrex y después por Zacian y Zamacenta. En su diseño, Eternatus adquiere un cuerpo largo con 100 metros de largo, lo cual lo vuelve en el Pokémon más grande de todos los que han habido hasta ahora, lo cual le hace honor, ya que Eternatus en su forma normal también es el Pokémon más grande sin contar formas alteradas. Lo último por agregar es que Eternatus, al usar el movimiento Rayo Infinito, por unos breves instantes se transforma en su forma Eternamax para poder realizar este potente ataque. Y una vez que hemos visto al Pokémon que originó esta mecánica, podemos pasar con los Pokémon que recibieron una forma alterna llamadas formas Gigantamax. Charizard. Empecemos con el Pokémon más consentido de la historia, que también recibió una forma en esta generación, Charizard Gigantamax, en donde vemos que su panza aumenta en mayor proporción al resto de su cuerpo, y es el rasgo que más destaca junto a sus alas y cuernos que ahora están hechos de fuego, y se dice que son más calientes que el magma. Un concepto de diseño interesante que no se ha usado en otro Pokémon, todos los movimientos que usa esta forma se convertirán en Gigayamarada, que crea una tormenta de fuego que daña a todos los Pokémon que no sean de tipo fuego, Blastoise. Ahora nos encontramos con Blastoise Gigantamax, que al igual que sus compañeros, desarrolla de forma desproporcionada un rasgo característico de su cuerpo, su caparazón, que ahora da la impresión de estar basado en algún tipo de búnker o fortaleza militar. Sus cañones ahora son más pequeños, pero son demasiados, siendo 31 cañones en total, con los cuales dispara a pesar de que ya no tiene tan buena puntería. Con esto puede usar su movimiento característico Gigacañonazo, que dispara una ráfaga de chorros de agua, los cuales crean un torbellino que al igual que sus compañeros iniciales, dañará cada turno a todos los Pokémon que no sean de tipo agua. Terminando con el inicial de canto que faltaba, Venusaur en esta forma vemos un aumento descomunal de la flor que lleva en su lomo, la cual ahora es tan grande que cubre gran parte de su cuerpo. Además de eso, su flor pierde las manchas blancas, pasando a ser de un total color rosa, y tanto el tallo como las hojas ahora son más difíciles de apreciar en este diseño. Además, gana dos dianas que ahora saldrán siempre de su cola, listas para atacar con su ataque único Gigalianas, el cual golpe y daña cada turno a todos los Pokémon que no sean de tipo planta. Es curioso como estas dianas de su línea evolutiva siempre las saca en el anime para atacar, y en los juegos hasta ahora son mostradas. Ahora vamos con uno de los Pokémon más queridos, y vemos que Butterfree al usar el Gigantamax no aumenta tanto de tamaño en su cuerpo, pero sí lo hace en sus alas, las cuales se vuelven de un tamaño desproporcionado. Ganan un patrón de colores más traslúcidos y adquieren una melena de pelo en la parte trasera de su cuerpo, lo que curiosamente hace a Butterfree más similar a una polilla que a una mariposa. Su movimiento característico, Giga Stupor, tiene la probabilidad de infringir sueño, parálisis o veneno aleatoriamente a los Pokémon que golpeé. Pikachu Ahora nos encontramos con la mascota de la franquicia, Pikachu, que tiene una de las formas más especiales, ya que al adquirir su forma Gigantamax, gana un diseño muy similar al Pikachu de los primeros juegos de Game Boy, donde era más gordo y menos estilizado que ahora. Además del aspecto de su cuerpo, su cola se vuelve mucho más larga, y ahora está iluminada por un brillo amarillo que la hace parecer un relámpago. Su movimiento característico es Giga Tronada, que cuando ataca siempre paraliza a todos los Pokémon que golpee, Eevee. En el caso de la segunda mascota de la franquicia, vemos que Eevee es quizás una de las formas Gigantamax que menos cambia en su diseño de todas. Los únicos rasgos que se exageraron fue su melena y su cola, las cuales ahora son mullidas y esponjosas, tapando casi completamente el cuerpo de Eevee. Con excepción de su cabeza y sus patas, y tiene un aspecto tan similar al de un peluche, que se puede relacionar con su movimiento característico, Giga Ternura. El cual enamora a todos los Pokémon que golpee, siempre y cuando sean del sexo opuesto al de Eevee, Meowth. Pasando al Pokémon que recibió dos formas en esta generación, tenemos a Meowth, Pokémon cuyo aspecto parece ser algún tipo de chiste. En su forma Gigantamax, Meowth se vuelve muy largo, posiblemente simulando a los gatos de la vida real, los cuales son capaces de estirar bastante sus cuerpos. La moneda que lleva a Meowth en la frente, también aumenta de tamaño, y ahora posee un símbolo. El cual, por lo que dicen muchas personas en internet, simplemente significa grande en japonés tradicional. Lo cual tiene sentido con la mecánica. Su movimiento característico, Giga Moneda, siempre confunde a los rivales que golpea. Además de que aumenta el dinero ganado tras la batalla, de manera similar al movimiento día de pago. Movimiento también característico de Meowth, Machamp. Continuando con la forma Gigantamax de Machamp, nos encontramos que adquiere unas proporciones muy diferentes a las de su forma normal, salvo por su musculatura que se vuelve mucho mayor. Ahora sus puños se ven naranjas y con marcas que asemejan venas hinchadas en sus brazos. Otro cambio que adquiere es en sus piernas, ya que ahora tiene un color más oscuro que las hace asemejar a unos leggings o pantalones muy ceñidos. Y su cinturón ahora aparenta ser más grueso. En el caso de su movimiento característico Giga Punición, este le da a Machamp el estado de foco energía. Lo que aumenta sus posibilidades de dar golpe crítico. Gengar. El caso de la forma Gigantamax de Gengar es uno muy especial. Ya que su nuevo diseño, según muchos fans, parece estar inspirado en el movimiento Burst de Gengar en Pokken Tournament. En el que se transforma en una figura gigante parecida a un túnel. Y su boca traga al oponente que alcance, rasgo que es muy similar al de la forma Gigantamax de Gengar. Forma en la que también su boca se vuelve enorme, destacando también su lengua que siempre está afuera. Su movimiento especial Giga Aparición tiene la característica de atrapar a los oponentes que golpee. Evitando que el entrenador oponente pueda cambiarlos. De forma similar a la habilidad de su mega evolución Sombra Trampa que tiene el mismo efecto. Snorlax. El aspecto que adquiere Snorlax en su forma Gigantamax es uno de los más creativos. Ya que ahora sobre su panza aparece un camino con césped e incluso un árbol de vallas. Esto representa algunas de las apariciones de Snorlax en la saga. Donde aparece bloqueando algún camino por estar dormido. El árbol de vallas también representa su gusto por la comida. Ya que al usar su movimiento característico Giga Reciclaje. Este hará que Snorlax tenga la posibilidad de recuperar una valla que haya consumido antes para volverla a comer. Kingler. Pasando con una de las formas Gigantamax más inesperadas. Tenemos a Kingler quien adquiere un diseño que se asemeja mucho al cangrejo rey. Animal de la vida real en la que se basa Kingler. Adquiriendo extremidades más largas y con púas rodeando sus patas. Además de eso utiliza su espuma para crear una barba. Lo que lo hace parecer mucho más a la imagen típica de un rey. Al combinarse con la corona de púas que lleva Kingler en su cabeza. Quizás siendo uno de los diseños mejores ejecutados de estas formas. Su movimiento característico Giga Espuma al golpear siempre reduce la velocidad. Lapras. El siguiente es uno de los diseños favoritos de estas formas para muchos fans. En el diseño de su Gigamax el rasgo que se exagera de Lapras es su caparazón. El cual adquiere muchos detalles como unos segmentos y púas que curiosamente le hace parecer un barco transatlántico o un crucero. Lo cual tiene sentido al ser Lapras un Pokémon muy usado como transporte en el agua. Además adquiere varios cristales de hielo que la rodean formando algo parecido a un pentagrama musical. Lo que tiene relación con su movimiento característico Giga Melodía. Que al golpear pone el Velo Aurora que reduce el daño recibido por el Pokémon de tu equipo. Posiblemente el mejor movimiento Gigantamax de todos los que hay. Garbodor. Terminando finalmente con los Pokémon de canto continuamos con Garbodor. Un Pokémon que ya es hasta memorable por lo criticado que es. En su forma Gigamax Garbodor se vuelve mucho más masivo y entre la basura que cubre su cuerpo encontramos bastantes detalles muy interesantes. Como un edificio de bloques de juguete, un avión, un auto, un barco, un muñeco de sustituto, un Pokémon e incluso una espina que parece ser de Magikarp. Lo que nos puede confirmar que la gente en el canon de los juegos si se come a los Magikarps. Desafortunadamente su movimiento característico Giga Pestinencia no es tan creativo. Y simplemente causa envenenamiento normal a los Pokémon que golpea. A pesar de que a mucha gente le desagrada este Pokémon. Es curiosa la cantidad de detalles que le pusieron a su diseño. Melmetal. Saltando varias generaciones otra vez tenemos a Melmetal. La especie singular de Pokémon GO. En esta forma el metal fundido forma un cuerpo mucho más grande. Y curiosamente menos robusto. Ya que por ejemplo su cabeza y torso parece no haber aumentado mucho de tamaño. Aunque ahora aparenta ser más ágil para los combates gracias a sus piernas más delgadas. Y ahora pasa a tener puños más grandes que es lo que usa para muchos ataques. En el caso de su movimiento característico al usar Giga fundido. Melmetal les da a los oponentes el estado de tormento. Lo que les impide usar el mismo movimiento dos veces seguidas. Algo que no parece tener ninguna relación con su diseño o concepto. Quizás el efecto más random de estos movimientos. Rilaboom. Ahora pasamos con las formas Gigantamax de los Pokémon de esta generación. Comenzando con Rilaboom. Que vemos un patrón que se repite en estos iniciales. Y es que su cuerpo no aumenta tanto de tamaño al hacerse Gigantamax. Pero en su lugar desarrollan un rasgo de sus movimientos característicos. Para Rilaboom es el de movimiento batería asalto. Ahora pasando de tener un simple tambor. A tener una batería gigante llena de troncos de árbol. También gana un aumento en sus melenas de hojas. Las cuales usa para alcanzar a tocar su enorme batería. En el caso de su ataque Gigamax único. Giga Roble. Ignora habilidades. Y golpea siempre con una potencia de 160. La mayor de los movimientos Gigantamax. Cinderace. Ahora con el inicial de tipo fuego Cinderace. Vemos que desarrolla su forma Gigantamax. A partir de su movimiento característico Balonigno. El cual le hace obtener un enorme balón de fuego. Que puede patear con gran precisión. Y es tan grande que puede tener 100 metros de diámetro. Según la Pokédex. En cuanto a su cuerpo. La parte que se desarrolla más son sus orejas. Las cuales también aparecen en su balón al patearlo. Para usar su ataque característico Giga Esfera Ignea. El cual también ignora habilidades. Y golpea con 160 de poder. Inteleón. Para terminar con el tiro de iniciales. Nos encontramos a Inteleón. El cual le hace honor a su movimiento disparo certero. Y se vuelve un verdadero francotirador en su nueva forma. Adquiriendo un rifle hecho de agua. Con el que dispara sus ataques desde su cola. La cual se desarrolla al tal punto. De ser de un largo enorme. Y dar el aspecto de un Geyser. Y una torre al mismo tiempo. Desde la que dispara. Su movimiento característico Gigantamax. Giga Disparo. El cual lanza una bala de agua. Que explota en el rival. Y también ignora habilidades. Y tiene 160 de potencia. Como los otros dos que vimos anteriormente. Corvinaid. Siguiendo con los Pokémon de Galar. Ahora tenemos a Corvinaid. Uno de los Pokémon más populares y amados de la octava generación. En cuanto a su diseño. Tenemos quizás el menos diferente de su forma original. Ya que solo parece adquirir algunos pocos detalles en su armadura de metal. Aunque lo que se adquiere son unos patrones rojos brillantes en sus alas. Brillo del mismo color que emiten los Pokémon Dynamax. Además también despliega varias cuchillas en forma de pequeños pájaros. Las cuales usa para atacar al oponente. Como hacen su movimiento característico. Giga Huracán. Movimiento que además de golpear. Elimina trampas y barreras del campo. Actuando de manera idéntica al movimiento despejar. Orbitel. Este Pokémon sufre un cambio en su diseño bastante notable. Adquiere el aspecto de un verdadero platillo volador. E incluso en la parte de abajo de su cuerpo. Emite un rayo de luz. Que parece ser usado para levantar o abducir personas. Como se suele representar en la cultura popular. Para el caso de su movimiento único Giga Bóveda. Este al golpear causa los efectos de gravedad en el campo. Que aumenta la gravedad. Y hace que todos los Pokémon que vuelan o levitan caigan al suelo. Drennau. Además de ser el Pokémon representativo de Nessa. También fue uno de los bendecidos con una forma Gigantamax. Ahora es mucho más robusto. Su caparazón pasa a ser enorme. Y su cabeza que ahora está completamente resguardada por su cuello y coraza. Rasgos parecidos a la tortuga Caimán. Animal en el que Dendron se inspira. Y por último en esta forma ahora se puso de pie. Y está parado en dos patas. A comparación de su forma original que está en cuatro. Su movimiento característico Giga Trampa Rocas. Que como su nombre indica. Al golpear pone las trampas rocas en el campo. Que quitará daño a los Pokémon enemigos. Que entren según su debilidad al tipo roca. Que curiosamente está implementado en un movimiento de tipo agua. Siguiendo con el Pokémon que protagonizó el competitivo de esta generación en VGC. Tenemos a Koulozal. Pokémon que hace honor a su nombre y concepto. Teniendo el aspecto de un horno de carbón. Esto lo vemos en detalles. Como su torso que adquiere agujeros que dejan ver el interior de su cuerpo ardiendo. Así como otros detalles como sus cuernos de su cuerpo. Que se vuelven más largos y prominentes. Y la montaña de carbón de su lomo también cambia. Ahora aparentando estar siempre encendida. Su movimiento característico Giga Roca Ignea. Crea rocas que causan daño a todos los Pokémon que no sean de tipo roca. Actuando de manera similar al movimiento de Charizard. Fapel y Appletoon. Fapel y Appletoon a pesar de ser dos especies diferentes. Debido a que pertenecen a la misma familia evolutiva. Comparten una forma Gigantamax. La cual tiene el mismo diseño para ambos. Sin tener alguna variación en su aspecto. En ambos casos se transforman en un dragón. El cual toma posesión de una manzana gigante. En la que se cubre de una sustancia que parece ser caramelo. El cual usa para sus ataques característicos. Ya que al ser Fapel una manzana ácida. Y Appletoon una manzana dulce. Estos les dan efectos diferentes. Giga Corrosión siendo el de Fapel. El cual disminuye la evasión de los Pokémon que golpe con este ataque. Y en el caso de Appletoon. Este adquiere Giga Nectar. Que al usarlo cura los estados alterados de todos los Pokémon aliados. En conclusión siendo un concepto raro. Pero representado de forma curiosa en estos dos Pokémon. Sandaconda. Pasamos ahora a uno de los conceptos más interesantes de las formas Gigantamax. Sandaconda al transformarse en su forma Gigantamax. Su cuerpo se vuelve muy largo. Y se enrolla sobre sí mismo. Ver expulso una nube de polvo. Que lo hace parecer a un enorme tornado de arena. Lo que va muy en juego con el concepto y estilo de pelea de Sandaconda. Su movimiento especial no tiene mucho misterio. Giga Polvareda. Que causa daño. Y encierra a los Pokémon en bucle de arena. Lo que hace que reciban algo de daño cada turno. Y no puedan ser cambiados. Movimiento que casi parece hecho a la medida para este Pokémon. Toxtricity. Uno de los Pokémon más populares de la octava generación. También recibió una forma Gigantamax. En este caso combina ambas formas del Pokémon. La amarilla representando una guitarra. Y la azul un bajo. En la forma Gigantamax. Se aprecia las crestas de rayos del color de ambas formas. Otro detalle es su cinturón. Que ahora forma una cola con la forma de una torre de energía. Y al atacar es capaz de crear una guitarra eléctrica. Hecha de rayos. Que usa para golpear a sus oponentes. Como en su ataque característico Giga Descarga. Que tiene la probabilidad de envenenar o paralizar a los Pokémon que golpee. Representando ambos tipos de Toxtricity. Y complementando muy bien su diseño con todos estos detalles. Centiskorch. Ahora pasamos con Centiskorch. La forma Gigantamax más grande de todas. Midiendo de largo 75 metros. Esta forma de Centiskorch. Destaca por volverlo un 100p y es muy largo. Exagerando la longitud de su cuerpo. Entre los detalles. Encontramos que ahora los patrones de su abdomen. Y sus antenas de fuego ahora brillan mucho. E incluso al atacar brillan aún más. Y se enrolla su cuerpo mostrando sus marcas completamente. Dichas marcas también aparecen en su ataque único Giga 100 fuegos. El cual tiene como efecto atrapar al oponente en girofuego. Que no lo deja cambiar y le hace algo de daño en cada turno. Hatrin. Continuando tenemos a Hatrin. Con una de las formas Gigantamax más temidas de todas. Que a pesar de que no cambia mucho su aspecto. Ya que la forma general de su cuerpo como su cabello y sombrero están intactas. Sin embargo de su sombrero crecen unos tentáculos bastante largos. Los cuales según la Pokédex pueden disparar rayos láser parecidos a relámpagos. Estos mismos rayos láser lo vemos en su movimiento característico Giga Castigo. Que a pesar de la descripción y el nombre tan impresionantes. Su efecto es simplemente confundir a los oponentes golpeados. Bastante decepcionante para lo que se supone que representa. Grimmsnarr. Otro de los Pokémon más queridos de la octava generación. También recibió una forma Gigantamax. La cual exagera su rasgo más característico que es su cabello. Pero esto toma un giro más interesante. Ya que ahora su cabello forma un cuerpo muy tonificado y musculoso. Que le da un aspecto mucho más intimidante. Y le da igualmente una fuerza descomunal a sus golpes y patadas según la Pokédex. En su cabeza cuenta con una melena que se le va apuntando hacia arriba. Lo cual hace contraste con la forma normal de Grimmsnarr. La cual tiene normalmente a su cabello apuntando hacia abajo. Respecto a su ataque especial. Este es Gigasopor. El cual genera el estado de somnolencia en el Pokémon. Que hará que se duerma al turno siguiente. De forma idéntica al movimiento bostezo. Alcrim. Siguiendo con la tercera forma consecutiva para un Pokémon de tipo Hada. En su forma normal está basada en una decoración de crema batida. Y en su forma Gigantamax adquiere un tamaño descomunal. Volviéndose un pastel completo. El cual está adornado con todos los posibles adornos. Que puede llevar Alcrim en cualquiera de sus formas normales. Su aspecto recuerda al de un pastel de bodas. Ya que suelen ser muy altos. Y llevar muchas decoraciones. Según la Pokédex. Sus ataques de crema están llenos de azúcar. Y cuentan con hasta 100.000 calorías. Por lo que lógicamente sería fatal para un ser humano. Intentar comerlos. En el caso de su ataque característico. Gigacolofon. Este restaura un sexto de la vida de sí misma. Y del Pokémon aliado. Siendo quizás otro de los mejores movimientos. De los Pokémon Gigantamax. Coparraya. Llegando casi al final de las formas del juego base. Veremos al Gigantamax de Coparraya. Pokémon que se inspira. En la cultura de la India. Y en una excavadora. Esto último es lo que caracteriza a su forma Gigantamax. La cual se para en dos patas. Y su cuerpo se vuelve similar a un muro. Pero con una trompa. Que ahora recuerda más a la garra de una excavadora. La razón de esto tiene un motivo. Y es que los elefantes están relacionados con Ganesha. En la India. Deidad que se le considera eliminadora de obstáculos. Representado de forma muy literal. Como una excavadora. Curiosamente. A pesar de ese origen. Su movimiento característico. En lugar de eliminar obstáculos. Hace todo lo contrario. Y es que llega a trampa de acero. Al golpear. Y en el campo enemigo. De trampas de acero. Que funcionan igual. Que las trampas rocas. Pero usando la efectividad del tipo acero. Un movimiento que a pesar de ser interesante. Contradice totalmente. Lo que el Pokémon representa. Curiosamente. Duraludón. Ahora es el turno de Duraludón. El Pokémon Mechagotsila. Que al transformarse en su forma Gigantamax. Adquiere uno de los aspectos. Más extraños de cualquier Pokémon. Y es que ahora su diseño. Está totalmente inspirado. En un rascacielos. De arquitectura algo particular. Teniendo sus rasgos faciales. Más difíciles de ver. A causa de su nuevo aspecto. El estar basado en un edificio. Parece no ser coincidencia. Ya que su aspecto. Recuerda mucho un edificio. Ubicado en Londres. Llamado The Shard. El cual es el edificio. Más alto de todo el Reino Unido. País que inspira. La región natal de este Pokémon. Posiblemente. Una de las inspiraciones. Más inesperadas. Que ha tenido cualquier Pokémon. Su movimiento característico. Esta vez no es muy interesante. Se trata de Giga Desgaste. Movimiento que al golpear. Reduce en 4. Los PP's del último movimiento. Usado por el oponente. Y aquí se nota. Que llevan faltos de ideas. Para este ataque. Ya que Duraludón. Ni siquiera tiene la habilidad presión. Para acelerar el gasto de PP's. Quizás el movimiento. Más decepcionante. De los Gigantamax. Ureshifu. Tenemos al último Pokémon. Que es el característico. De la isla de la armadura. El único Pokémon. En contar con dos formas Gigantamax. Las cuales. Representan cada una. Al estilo brusco o fluido. Y a diferencia de su estado normal. Aquí se diferencia bastante más. Pasando a ambos. A ser principalmente de color blanco. Pero con detalles similares. A una armadura. Que en el caso del Ureshifu brusco. Estas son más afiladas. Y son de color rojo. Además de que su diseño. Apuntan hacia arriba. Mientras que el Ureshifu fluido. Estas apuntan hacia abajo. Y son de un color azul. Además de tener una forma redondeada. Y curva. Lo que representa el estilo de combate. De cada Ureshifu. Lo cual también afecta a sus movimientos únicos. Siendo estos. Gigagolpe brusco. Y gigagolpe fluido respectivamente. Los cuales tienen la particularidad. De poder golpear. Ignorando la maxi barrera. La protección. Que puede realizar los Pokémon Gigantamax. Las formas Gigantamax. Tienen una gran variedad de conceptos. Expandidos para cada especie. Y esperemos que en el futuro. Pokémon nos sorprenda. Con más variedad de mecánicas creativas. Formas que complementen. Y le añadan más detalles. A este mundo de criaturas. Así que si te gustó el video. Apoya con un like. Y suscríbete para más contenido de este estilo. Así que dime para ti. ¿Cuál es tu forma Gigantamax favorita?